¡Listo en los Stocktimus! ¡Listo en los Stocktimus! ¿Por qué te cortaste el pelo? Fue, fubet New York Fuego Reichen cuando ve en la derecha ¡Dos vivos, francesos! ¡Fueda! ¡Fuera! ¡Fueda, iglesia, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, iglesia, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No cubapas, buscadores, buscadores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡No libertes, abortos! ¡Ocuranza, abortadores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡No libertes, abortos!